Como una noche sin luna Como si el mar sin espuma Así somos Tú y yo Como los cuentos de cuna Que con el tiempo se esfuman Así somos Tú y yo Tienes que entender No podría ser Compréndelo No es posible continuar Es mejor Evitar un error Compréndelo mujer Tienes que aprender A aceptarlo así Olvídate de mí Olvídate de mí Como las piedras sin río Como un invierno sin frío Así somos Tú y yo Somos dos aves que vuelan Rumbos inciertos Compréndelo mujer Tienes que aprender A aceptarlo así Olvídate de mí Compréndelo 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 No es posible continuar Es mejor Evitar un terror Evitar un terror Evitar un terror Compréndelo Compréndelo mujer Tienes que aprender A aceptarlo así Olvídate de mí Olvídate de mí Compréndelo 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 Evitemos un error, te pido por favor Puede que hoy no lo comprendas La verdad siempre duele, acéptala Compréndelo, rumbo separado Nuestras vidas tomaron Compréndelo, el amor se perdió Nunca nos encontró Compréndelo, no seas así Pues compréndelo mujer Compréndelo, entiéndeme No podría ser Música Compréndelo, porque te quiero Es que te dejo ir Compréndelo, quién es culpable No sé decir Compréndelo, resignación Tírame al olvido Compréndelo, olvídate de mí Música 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 Música